¡Hey! ¿Qué tal, gondos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a vencer a Thanos Infinito Definitivo, ya que varios me han comentado que está bastante fácil, entonces vamos a darle duro al almendruco. Y por cierto, muchísimas gracias a todo el apoyo que ha tenido el video del sorteo. Y si no sabes realmente de qué estoy hablando, de qué sorteo estoy hablando, se va a estar apareciendo por aquí en la esquinita una tarjeta con el video del sorteo, donde estoy sorteando dos alijos de Stark, entonces si es la primera vez que ves uno de mis videos, corre a verlo, porque pronto va a terminar ese sorteo. Y sin nada más que comentarles, empecemos con el video. Y va a haber algo muy interesante en este video, vamos a ver cuánto tiempo tardo en vencer a Thanos Infinito Definitivo. Voy a grabar todo, y pues si pierdo 3-4 veces, pues los voy a recortar para que el video no quede de 1 hora y media. Entonces, vamos a... Aquí una pausa dramática. Quiero que pongas en los comentarios cuántas veces crees que pierdo, cuántas veces, en cuántos intentos lo logro pasar, a ver quién latina sin adelantar el video. Darle, tengo de líder a Strange, con equipo de Iron Man y de Coulson, como están viendo, claro. Así que solamente nos queda... Pues sí, sí es cierto, eh. Al único jefe definitivo que he podido destruir es a Corvus, y fue con el mismo equipo, y me costó la vida entera. Entonces, vamos a ver en cuánto tiempo logramos vencer a Thanos, si es que podemos a la primera, si es a la primera sería muy, muy, muy chido. Pero, ah, es cierto, el efecto que tiene Thanos, no sé si ya lo jugaron todos, es que pueden salir personajes de la Orden Negra a darte por saco. Entonces, pues está bien que te avisen, ¿no? Al inicio de entrar a jugar. Vean nada más, vean nada más. Y como pueden ver de equipo tenemos a Cíclope, a Dormammu, a Sharon Rogers, no, sí, Sharon Rogers. Y a Encantadora y un poco de Ignorar Esquiva. De nuestra amiga Kate Bishop. Ya casi llevamos la mitad, nos quedan dos minutos de Thanos definitivo. Así que, dale Strange, dale más Pupa. Igual, posiblemente necesitemos un poco más de fuerza, pero recuerden que, pues, para eso va a estar este video. Para ver en cuántas veces me logro pasar el Jefe Mundial definitivo. Yo realmente espero que sean rápidas, de verdad. Porque eso de hacer un video de cuatro horas y media, como que no, no, no es mi plan. Ok, ya llegamos a otra fase. Realmente no sé cuál sea, no sé si sea la última o la penúltima o... No sé, porque pasó demasiada vida y no nos hizo un cambio. Ojo que casi me matan. Mira, que ya se nos quería ir Thanos. No, my friend, quédese quieto. Ay, ay, espérate, espérate, qué buen golpe me metió en la cabeza. Aquí nos hacemos un poco invencibles, nos tira el remolino, le damos por aquí, le damos por allá, desaparecemos, le damos todo el equipo. Vamos, 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 la habilidad especial. Nos queda un minuto. Vamos, vamos. Eh, espérate, espérate, que me cae en la cabeza y me cortan la inspiración. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este caranchoita? Ay, que lo volvimos a dejar encerradito. Ay, 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 pobre Thanos, pobre Thanos, caranchoita. Que no, que no, que no, que no me vas a dar, crack. No, no, espérate, espérate. Que sí me da, que sí me da, que sí me da. No, no puede. Iron Man, es tu turno Iron Man. Ese Iron Man, cómo mola el Team Airogon. Siempre recuerden el Team Airogon. Es que el Team Airogon, no lo voy a pasar, ¿verdad? Ay, eso me pasa por no cambiarlo. Cuando te confías, llega y te pega en toda la cabeza, pero... Ay, 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 espérate, espérate, ¿qué le pasa a este loco? Está entretenido este jefe mundial, ¿eh? Porque no es sumamente complicado como los otros, pero aquí mejor le damos un corte. No lo voy a pasar de todos modos, entonces vamos a cambiar un poco el equipo y ahora venimos. Intento número 2, de quién sabe cuántos. Lo que hice fue quitar a Iron Man y poner a Hellstorm, ya que de bonificación me daba ataque de energía. Vamos a ver si con este aumento de daño de energía somos capaces de matarlo. Pero ahora sí. Dragón, por favor, si ves que desaparece Thanos, pues cambia el personaje, pues ¿qué te cuesta, Karanchoa? Eso me costó la victoria, la verdad. Pero también está bien, porque así el video va a durar un poco más, no va a durar solamente 4 minutos. Entonces, muy bien, me gusta. Y lo que más me encanta de Thanos definitivo es que nos da un vale de tier 2. Entonces, eso me va a venir de perlas, así que por favor, hay que destruirlo, hay que destronarlo y bajarlo del trono de Thanos. Así que, eh, eh, este loco, ¿qué le pasa? Eh, tranquilos, tranquilos, mis amigos. Es que vienen como que muy lanzados estos Karanchoas, eh. No ha aprendido la lección Thanos, la verdad. Se imaginan, miren, esto está loco, pero se imaginan que luego nos metan al Thanos definitivo con el traje. Esto estaría muy chungo, eh. Pero estaría también bastante interesante ver qué tan complicado se vuelve a vencer a Thanos cuando le ponen un poco de traje. Espero que, de verdad, en Marvel no me haga caso. Me ignore por completo. Porque a mí no me gustaría enfrentarme a Thanos definitivo con traje, la verdad. Estoy muy contento pudiéndolo, 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 este, estar venciendo... Eh, bueno, venciendo entre comillas porque todavía no lo hemos vencido. O sea, lo voy a cambiar porque luego ya saben qué es lo que pasa. Vamos, Hellstorm. Es el momento de actuar de Hellstorm. Échale, échale, échale. Ve, échale ahí. Píquele tridente. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, bien. Esto no sé si me voy a quitar mucho tiempo. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo, tanitos. Quédese quieto. No, no, decide, decide atacar así. No, 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 decide hacer la cochinada. Atacar desde los cielos. Esa es la técnica de la cochinada, eh. La verdad, si no se lo sabían, esa es la de la cochinada. Ojo, ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Me hago invencible de nuevo. Lo bueno es que lo podemos congelar. Y se queda ahí quieto unos segundos, el buen Thanos. Y pues... Yo creo que en esta partida la estamos llevando mejor. Entonces, por favor, Strange, saca tu defensa de hechicero supremo. Y ganemos de una vez por todas. No puede ser que le vaya a ganar a la segunda, eh. No puede... Espérate, espérate, espérate. Creo que habría... Si imagina que hubiera muerto ahí, hubiera sido un buen fail, la verdad. Bueno, nos quedaron 35 segundos. Estuvo bien. Ahora, ya que lo vencí, voy a cambiar un poco. El equipo. Y voy a ver si le puedo ganar en un menor tiempo. Que eso también estaría bastante interesante. Ahora, realmente yo no sé... Si este Thanos definitivo... Está buggeado. No lo programaron bien. Porque realmente está muy fácil. Creo que está cuatro veces más complicado Super Giganta. Pero, ahora ha llegado el turno de ver... Si podemos pasárnoslo con Sharon Rogers. Va a estar más complicado porque no vamos a poder congelarlo a cada rato. Pero, eh... Aún así... No. Este va a ser uno de los grandes problemas, la verdad. Que le vayamos a meter con todo el rayo en la cara y se nos desaparezca. Eso sí, es de cobardes, la verdad. Ojo, 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 ojo. No, la vida, la vida. Eso sí está más complicado porque con Strange... Pues la vida fácil, lo congelas y punto y coma, ¿verdad? Pero ahora... Con, 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 con... ¡Ay, qué rápido! Pobre encenita, qué bueno que cambié. Qué bueno que la cambié. Qué bueno que la cambié. Vamos, ahora nunca ataque en equipo. Sacamos a la Sharon. Espero, espero, realmente espero... Que se me recupere Sharon. No creo pasarlo, eh. Sí, sí está más complicado. No, no, sí estaba más complicado. Bueno. Yo creo que si le meto a Strange al equipo, pues sí lo logramos pasar. Pero... Es más, lo vamos a intentar para ver qué pasa. Y si también sí se llegaron a preguntar que por qué no me emocioné demasiado al vencerlo. Es porque, sinceramente, está muy fácil. Entonces no era así como en plan de... ¡Oh, soy muy pro, lo vencí! Creo que está más complicado el infinito normal sin ser Ultimate. Entonces, por eso mi falta de emoción. Pero, que sepan que... Que pues tiene lo suyo también. Está... Tiene el aumento de daño de un Ultimate. Pero, no sé, está como que... Espera, espera, espera. Que yo aquí hablando muy contento y de repente que aparezca todo y me haga pupita. A ver. Bueno, bueno. Le conectamos el rayo. Vamos a ir turnando entre Strange y Sharon. A ver si podemos... ¡Ay! Creo que me había matado. A ver si podemos mejorar el tiempo que hicimos. Corre el Strange, corre el Strange. ¡Ah! Que mira, se cayó allá el parguelita. Vamos a ver si podemos mejorar el tiempo que hicimos hace rato. Si se puede mejorar, sería fantástico, la verdad. No, ¿me va a caer en la cabeza? No, no, no. Que no me vas a caer. Cracks, tranqui... Pues sí me cayó en la cabeza un poco, la verdad. Debería, debería, debería de ser capaz de poderlo vencer, digo. También estoy jugando un poco más a lo loco. Se me está petando la computadora. Yo no sé qué está pasando. A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo. Emulador, por favor. Sé que tal vez es mucho poder para ti. Pero relaje la raja, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Quieto, 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 quieto. Pues sí. Sería muy triste que no lo venciera, la verdad. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mi amigo, tranquilo. Perfecto, gracias por pisarme la cabeza. Bien, bien, bien. Buen rayazo. Así es como se tiene que usar Sharon. O sea, yo no digo que lo use perfecto, pero... No, no, espérate, espérate. Eh, no. La técnica por usar a la Sharon es usar la habilidad número 3 y esperar a que te peguen. Si te pegan, ya le hiciste. Porque vas a acumular el daño. Y pues entre más daño tengas, más fuerte da los golpes. Lo digo porque posiblemente haya gente que juegue con Sharon. Espérate, ¿qué está pasando? Pero realmente no sepa cómo jugar con Sharon. Y pues bueno, esa es la manera que... Espérate, espérate. Que se está petando el emulador. O sea, abren una brecha dimensional y me peta la computadora. Muy bien. Me encanta, me encanta todo esto, la verdad. ¡Qué divertido! A ver, a ver, a ver, Thanos, por favor. Creo que me va a tomar hasta más tiempo vencerte. No, 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 no. No me digas eso, por favor, Thanos. Por favor, Thanos, muerte ya. No, es que hasta me tardé más. Y según me comentaban que Sharon con Sharon... O sea, intercambiando, que se hacía más rápido, pero... Creo que lo hice igual. O un poco más lento. Pero bueno. Entonces, vamos a hacer algo. Con el tiempo que haya hecho un menor, los voy a retar a todos. El menor tiempo les va a aparecer ahorita mismo en pantalla. Quiero que todos los que jueguen con Tratanos Infinito Definitivo, le tomen el screen a su tiempo y me lo manden por Facebook. Voy a hacer una publicación con mi tiempo. Y quiero ver cuántos pueden superarme, cuántos lo hacen más rápido. Y también que me comenten con qué equipo lo lograron. Y pues yo ya veo cómo más le hago. Y si se fijan, mi hermosa encantadora está por aquí. Y pues eso ha sido muy cool. ¿De qué me dieron el Uru? Probabilidad de daño crítico. Pues bueno. Y pues bueno compañeros, espero que les haya encantado este video. Fue un video más corto. Pero tenía que probar el Thanos definitivo. Ya que vi por muchos lados de Facebook que era muy fácil de vencer. Y dije, de aquí soy. Yo también lo tengo que vencer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me dan? ¿Y mi vale? ¿Me lo mandaron aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está mi vale. Perfecto. Qué bien, qué bien. Este vale, tenía que ser mío 100%. Se van a venir dos reviews de dos personajes en Tier 2. En nada, en mi cuenta. Que ya hace mucho que no subo un personaje yo a Tier 2. Entonces, espero que les haya encantado este video. Si es así, recuerden dejar su like. Comenten aquí, o déjenme aquí en los comentarios. ¿Quién ya pudo vencer a Thanos definitivo? ¿Quién no lo ha intentado? Inténtenlo de verdad. Solamente ocupas a Coulson en Tier 2. Para hacerle más daño y poder tener el tiempo. Poder cumplirlo dentro del tiempo. Desconozco si se pueda vencer sin Coulson. Pero si también se lo intentan, díganmelo en los comentarios. Y pues, recuerden que hay un sorteo activo que les va a estar apareciendo en estos momentos en pantalla. Le das click y haces los requisitos si quieres participar. Un saludo a todos los de la Alianza. Un saludo a todos los que están apoyando los videos. Tienen mis redes sociales en la descripción. Tanto mi Facebook y mi Twitter. Como el grupo de Dragoncitos. Nada más que comentarles. Yo soy Sir Dragon. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.